Efectivamente, el día sábado todos fuimos testigos de la sesión de Cabildo, donde el doctor Manuel Añuelve Baños decide participar, porque así lo determina el turismo guerrerense, el Ejecutivo Nacional del Partido, ser el candidato de unidad. Por lo tanto, a partir del sábado, en el acuerdo económico presentado al Cabildo, por ley que corresponde al síndico cubrir una ausencia del señor presidente municipal. Y bueno, a partir del sábado ya hemos asumido esta gran responsabilidad. Lo hemos hecho con la mesura, la prudencia, la responsabilidad y el respeto con que nos hemos conducido al frente de esta sindicatura. Ya hemos tenido algunos actos de gobierno en el que le ha dado encargado del despacho de la presidencia. El día de hoy tenemos ya una reunión de gabinete con todos los secretarios del municipio para que me den un informe del estado que guardan cada una de las secretarías. También tenemos una reunión, estamos acordando una reunión con todas las fracciones del Cabildo, con todos los ediles que integran aquí en el Ayuntamiento de Acapulco, para ver de qué manera continuamos con los proyectos, con el trabajo que el doctor Añar Rebaños ha venido, venía realizando. Y aquí hago un hincapié para desearle al doctor que el mejor de los éxitos en este proyecto que legítimamente él encabeza, pero sobre todo que aquí en el Ayuntamiento y yo con toda la claridad y todo el respeto vamos a seguir trabajando. No va a haber vacío de poder, no va a haber ingobernabilidad. Los que me conocen saben que soy una gente muy seria, muy estricta. Me gusta el principio de autoridad, no se solcabe, no se rompa. Acapulco continúa trabajando en la administración igual, sin relajamientos, sin todo el sentido de la responsabilidad de todos los servidores públicos. Yo hago un llamado a los servidores públicos que no se relajen. Los proyectos y los programas están perfectamente establecidos. Entonces, así como el doctor Añar Rebaños ha tenido la confianza y el respaldo de todos los medios de comunicación, yo pido a mis amigos, y lo hago esto con el corazón, lo hago de manera muy respetuosa, seguir contando con su respaldo y con su apoyo. Reconozco la enorme importancia que tienen los medios de comunicación. Es fundamental que la ciudad esté informada. Ustedes son los que forman la opinión, ustedes son los que comentan todos los asuntos de relevancia en el municipio. Y en lo personal, bueno, creo que tenemos una relación amable y cordial. No estarán cerrados. Le he pedido aquí al compañero Jorge Valente, un hombre de una trayectoria impecable, intachable dentro de los medios de comunicación del municipio de Acapulco, conocido por todos ustedes, para que al menos en estos días que Dios y Acapulco y la ley me dan la oportunidad de estar al frente de este municipio, me ayude a coordinar los esfuerzos en cuanto a comunicación social, obviamente con el director, que es el señor Luis Marvillanueva, será el enlace directo para que en todos, yo me va a gustar y me va a agradar ver sus caras, ver sus notas en los medios, de que estemos informando, de que no hagamos ningún feo a nadie, que no se quede ningún compañero reportero sin tener la información que vamos a estar generando durante los próximos días. Entonces, con esto les quiero decir a ustedes que vamos a seguir trabajando. Yo tengo perfectamente bien definido cuáles son las prioridades del municipio, perfectamente claro de que hay que trabajar con el cabildo de manera cercana, que la administración pública, bueno, hay que estarla coordinando, hay que estarla avientando, que desde el más modesto de los empleados es los servidores públicos. Yo hago un llamado ahí a través de ustedes, que lo manifiesten y lo escriban, de que mi querida del encargado del despacho, un llamado para que todos los servidores públicos sigan trabajando con la misma emoción, con la misma pasión política, con la misma eficiencia administrativa, que sigamos aprovechando esta gran oportunidad que el pueblo de Acapulco le dio a esta administración, que sigamos dando resultados, que reconocemos que hay problemas y graves, rezagos históricos en el municipio, pero sobre todo que debe de haber la voluntad, ¿no? La voluntad de la administración, la voluntad del cabildo, del gobernador, del presidente de la república, para que le sigan invirtiendo a Acapulco, sigan apoyando a Acapulco, para que contemos con los recursos suficientes para ir dándole solución a los graves problemas que ya todos sabemos. ¿Señores, que hubo cambios en las direcciones ahorita? Recientemente acabo de nombrar al compañero Carlos Hernández Albarrán como director de Vía Pública. ¿Es el único cambio que ha dado? Hasta ahorita es el único cambio, ya estamos revisando, ayer hacía un anuncio de que los compañeros funcionarios, servidores públicos, que tuvieran el interés legítimo y legal de participar en el proceso electoral, bueno, de previa renuncia, se incorporaran a las tareas propias de partidistas. ¿Señores, después de eso? La seriedad del asunto. La ley marca que tenemos 15 hasta 29 días que pudiéramos estar cubriendo la ausencia del presidente de Año Arroyo. Posteriormente, bueno, nuestro conocimiento público de que se va a acceder a una terna. ¿No se ha propuesto? Pues por ahí, por ahí, comentarios de la prensa, pero bueno, vamos a esperar, ¿no? Tenemos hasta 20 y tantos días, 29 días, para que se presente la terna. Ya todo el mundo sabemos que el gobernador, la ley lo faculta para que él sea el que la presente. Pero sobre todo, yo quisiera que, son de broma, le decía a alguien, ya le están metiendo ruido a mi periodo. No, yo creo que hay que abocarnos primeramente a los problemas de Acapulco, ¿no? Yo como encargado del despacho, mi problema es la administración. Que la ciudad de Acapulco no se sienta, pues, que no hay una autoridad. Yo creo que ya lo señalé, con el apoyo de ustedes, con el apoyo de los funcionarios y los servidores públicos, con el apoyo del JABILDO, bueno, vamos a seguir trabajando. Ya los proyectos, los programas, los presupuestos, ya están establecidos, están marcados. Únicamente, bueno, vamos a seguir haciendo las visitas de supervisión, los arranques de obra, las reuniones de evaluación, en todos los aspectos, de seguridad, de protección, de salud, tener un contacto estrecho con los secretarios para que estemos acordando todos los asuntos. Quiero que quede bien asentado, perdónenme que sea reiterativo, bien asentado, de que la administración municipal de Acapulco va a seguir trabajando, como lo ha hecho hasta ahorita, con eficiencia, con eficacia y con mucha responsabilidad. ¿Va a seguir atendiendo los dos aspectos? ¿Va a seguir aquí? Si me lo permiten los tiempos, vamos a seguir trabajando aquí. Ya tengo ordenado aquí la sindicatura. No te estoy agarrando la mano. Vamos a salir a reuniones, obviamente, fuera de la oficina, así como lo se ha venido haciendo. Vamos a tener supervisiones, arranques de obra, reuniones de todo tipo. Ya le encargué al licenciado Miguel Ortega Zapata y a un compañero de su servidor, aquí el licenciado Aristos Rocha Ramírez, que son los encargados de definir y diseñar la agenda de su servidor. Y obviamente, quiero decirles que le voy a pedir a Jorge que revise ahí los correos de todos para que todos los amigos tengan las actividades que vamos a realizar. Síndico, la propuesta de la terna será hecha por el gobernador si es periodista o por el presidente o por el partido. ¿Por quién será la propuesta de la terna? Bueno, mire, ya la ley ya está establecida, es el gobernador. Y este tema es un tema político que le compete a los partidos y al gobernador determinarlo, quién va a ir en la terna. Se escucha que Pepe Ávila va como cabezando el tema. La suplente también, Escobar, y este... Bueno, este... Obviamente, en este sentido, hay que reconocer todos, ¿no? Que hay hombres y mujeres muy valiosos con todos los médicos y todas las capacidades para ocupar el cargo. Entonces, el que decida, este... o la determinación que recaiga en alguien, bueno, lo que vamos a hacer y en mi lugar, bueno, felicitarlo y apoyarlo sobre todo. Gracias.